Hoy en la mañana nos informó del Ejército del desmantelamiento de uno de los laboratorios donde producen las drogas estas químicas en Puebla, esto fue un operativo ayer, y me gustaría, ojalá y todavía esté el general secretario, de las sustancias que utilizan para hacer estas drogas químicas, me gustaría que se conociera, porque es veneno, porque se destruyen. Entonces, todo lo que podamos hacer en orientar a los jóvenes en este sentido, porque se desconoce lo que contienen. A ver si podemos tener… No, eso no, se lo dejamos al doctor, a ver si se puede traer. Y mientras lo del Zócalo… No, 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 no. La campaña informativa nacional sobre las adicciones, enfocada básicamente a los jóvenes para orientar sobre el tremendo daño que causan las drogas, me van a ayudar todos en esta campaña. Porque nada más se difunde, se conoce lo frívolo, las series, desde luego que siempre van a tener libertad los medios, los productores de esas series de televisión. Pero ¿qué se refleja? De que es como un paraíso el participar en esas actividades ilícitas. Las mansiones, carros de lujo, poder, muchachas, muchachos guapos, ropa de marca. Sí, puede ser que eso suceda, pero también hay otra realidad que tenemos que mostrar en los medios de comunicación y que todos ayudemos, la realidad que con esas drogas químicas, con el cristal, con el fentanilo, el que se atreve a consumir esos productos, esas drogas, puede morir en un año. Y eso es tristeza, es dolor, es sufrimiento para los jóvenes, para sus familias. Ese no es el camino para conseguir la felicidad, la verdadera felicidad, como lo hemos dicho muchas veces desde el Zócalo, corazón político, social, cultural de México, la verdadera felicidad es estar bien.